La parroquia, santo nombre de Jesús, te invita a su gran picnic parroquial 2023. Ven con toda tu familia a las instalaciones de la Iglesia La Hungría para que disfrutes el sábado 5 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Música en vivo con varias agrupaciones y la animación de DJs. Tendremos atracciones infantiles, castillo de jumping inflable, tiro al blanco acuático y diversión para todos. Y ese día las mujeres no cocinamos porque habrá venta de comida y lechón asado. Puedes ordenar desde ya al 732-442-0512 para servicio a domicilio. Y al final de la noche, el gran sorteo de nuestro 50-50. Si no has comprado tu ticket, adquiérelo ya. Recuerda que todos los fondos recaudados son destinados al mantenimiento de nuestras iglesias. Allá nos vemos. Entrada completamente gratis. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!